El Swayze es el segundo vehículo de Toyota que Suzuki comercializa bajo el acuerdo comercial de colaboración entre las dos compañías. Una carrocería familiar dinámica y muy atlética que cuenta con un bajo centro de gravedad. Un vehículo muy parecido a su hermano mellizo, el Corolla Touring Sports, que llama la atención por su anchura y las líneas fluidas de la zaga. La delantera es muy deportiva gracias a sus faros bilet y a una amplia parrilla de nido de abeja. Otros elementos del exterior son los rieles de techo integrados, el portón trasero hecho de resina para mejorar la eficiencia de consumo y unas deportivas y sofisticadas llantas de aleación de 16 pulgadas. En el interior lo que prima es el confort y la funcionalidad, por ello el habitáculo ofrece una sensación de espacio abierto y está acompañado por un maletero generoso que cubre las necesidades de una gran variedad de estilos de vida. Llama la atención el ancho panel de instrumentos y la combinación de texturas suaves y detalles cromados. El Suzuki Swayze está equipado con un sistema de audio multimedia de 8 pulgadas con radio, bluetooth y controles en el volante, compatible con Apple CarPlay, Android Auto y Mirror Link. Cuenta también con una base de carga inalámbrica. Entre los sistemas de seguridad destacan el asistente de aparcamiento, el sistema precolisión, de cambio involuntario de carril o de reconocimiento de señales. Otros equipamientos son el control de crucero adaptativo, la detección de ángulo muerto o la alerta de tráfico trasero. El sistema híbrido del Swayze combina un potente motor eléctrico con un motor de gasolina de 1,8 litros que conjuntamente ofrecen una potencia equivalente a 122 caballos. El selector de modos de conducción permite ajustar el comportamiento del vehículo a las condiciones del trayecto. Cuenta con los modos normal, eco, EV y sport. En este último, el coche circula solo utilizando el motor eléctrico con la potencia proporcionada por la batería. Este modo puede ser utilizado para conducir entre distancias cortas sin tener que preocuparse del ruido y las emisiones, especialmente en áreas residenciales, por la mañana o por la noche o en parkings interiores. ¡Gracias!